El Tabernáculo La Voz de Dios, ubicado en la región metropolitana, con su dirección postal, Clasificador 794 Santiago, presenta su programa cristiano. La Voz de Dios en los Últimos Días. Mensajes cristianos que de acuerdo a las profecías bíblicas llamó 3.7 porque no hará nada que obar el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. En el libro de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Esperamos que este su programa radial sea una bendición para usted, su familia o congregación donde usted se congrega. Dios le bendiga, oiremos algunas alabanzas y luego la voz del mensaje para esta hora final. Yo creo, sí, que Jesús me ama a mí. Y en el principio, yo con él estuve ahí. Yo creo, sí, que en este libro de redención, Mi nombre está, mi nombre está, mi nombre está, escrito allí. Yo creo, sí, yo creo, sí, que en este libro, mi nombre está, escrito allí. Yo creo, sí, que en este libro, mi nombre está, mi nombre está, mi nombre está, mi nombre está. Yo creo, sí, que en este libro, mi nombre está, mi nombre está, mi nombre está. Yo creo, sí, que en este libro, mi nombre está, 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 mi nombre está. En el día, una mañana, me iré de aquí. En el día, una mañana, me iré de aquí. Por un momento, porque estamos terminando, ¿por qué habría de temer esta iglesia? ¿Qué ha prometido él que no lo haya manifestado ante nosotros? ¿Por qué habría usted de temer un castigo o lo venidero? ¡No tema! Hay gente que viene pensando que le van a robar. ¡Le van a robar! ¡Porque tienen miedo! ¡No tengas miedo! ¡No temas, Juan! Yo soy el que era y el que es y que ha de venir. Yo soy el primero y el último. Yo tengo aquí mismo, Juan, la llave de la muerte. Si alguien te va a asaltar, no tengas miedo, quédate tranquilo, confiando y esperando, ¿qué es lo que va a hacer él? No lo que vas a hacer tú, no lo que vas a hacer tú, lo que va a hacer él. Por eso es que Dios nos prueba a veces y nos permite que nos asalten para ver nuestras reacciones. Y a veces la reacción nuestra es contraria a la palabra, porque si nos lo pillamos bien dado, le vamos a darlo. Y creemos que lo hicimos muy bien, este huachito ni ha empezado todavía. ¡Amén, amén! ¡Amén! 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 Los que trabajan en feria ven a alguien robando, que le están sacando las cosas, se enfurecen, mi hermano! Aquí tengo a mi hermano Garcés, mi hermana, algunos más que están acá en feria. Y entonces ven que le están robando algo, se enfurecen. Pero vea usted un hombre en esta edad, mi hermano, en esta edad, en estos dos mil y tanto. Un hombre que vino de Pentecostés, cuando él veía que le estaban robando algo, se lo acercaba para que se lo hallara. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cómo es usted? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! y cuando le quitan algo a usted ¿cómo actúa usted? ¿actúa como dijo Pablo que con gozo debemos padecer el robo de vuestros bienes o lo padecemos con ira por eso yo le digo estamos muy lejos de decir que somos llenos y no somos llenos porque una pequeña cosa muestra donde estamos y no nos gusta reconocer donde estamos queremos siempre mostrar que estamos aquí o todos hermanos quisieran mostrarme que está aquí y a veces en templanza mi hermano se va de lengua larga no tiene control de la lengua y se fue hasta de garabato lo pasó a llegar alguien y se le salió un improperio fuerte dice señor ¿por qué salió esto? bueno estoy probando que lo que dice este nena no lo tiene tienes que creerme no temas yo te voy a ayudar deja de luchar tú soy yo el que va a hacer la obra no tú soy yo el que va a sacar ese demonio no tú por eso que la escritura es quien se puede agregar un codo a su estatura nadie hermano toda obra de Dios pero con nuestra mente tratamos de cubrirnos tratamos de ayudar tratamos de ver todo el plan de Dios Juan no tema yo soy el que era el que es y el que ha de venir yo soy el primero y el último yo tengo aquí mismo la llave no tema Juan de morir yo tengo la llave tiene miedo usted de morir no tenga miedo tiene que descansar en él si Dios me quiere llevar me levantará mi hermano no tiene que tener miedo yo tengo la llave en la muerte y si usted es un creyente nacido en el reino y tiene el Espíritu Santo en su alma y se va al sepulcro Dios lo va a sacarlo porque yo tengo la llave en la muerte amén yo vencí la muerte yo tengo aquí mismo la llave de la muerte y del infierno yo vencí yo caí en muerte vencí y cuando me levanté vencí el infierno y aquí estoy vivo se lo está mostrando a Juan y se lo está mostrando a nosotros ahora esto es para nosotros mismos porque Juan lo estaba representando a usted y a mí yo he vencido y he conquistado a ambos la muerte y el Hades eso quiere decir ambos el sepulcro y el Hades la muerte misma el Hades mismo para ustedes yo he vencido todo yo vencí la muerte el Hades el sepulcro cuando estuvo en la tierra él era el único muchos hombres se han propuesto conquistar ¿sabían ustedes eso? Napoleón se propuso conquistar el mundo y si lo conquistó a la edad de 33 años de los 17 a los 25 años de edad Napoleón Napoleón era un prohibicionista él no quería en beber ni en ninguna cosa así él fue a Francia él no era francés él provenía de una isla él fue allá para desquitarse con Francia porque no le gustaba no le gustaba Francia pero él fue conquistado y fue allá y conquistó Francia y con esos franceses él conquistó el mundo y a la edad de 33 años se sentó y lloró porque no había nada más para conquistar y murió siendo un alcohólico derrotado él ni aún se pudo conquistar a sí mismo ven y entonces encontró su derrota en Waterloo él encontró su fin en Waterloo y yo estaba allí y vi las antiguas señales de la reliquia y cosas de allí y cuando estuvimos en esa tierra miren observemos a ese conquistador él empezó siendo un hombre joven y él escogió algo incorrecto para conquistar y él murió siendo una deshonra pero hubo un hombre joven que vino al mundo en una cierta ocasión y él murió a los 33 años y él conquistó todo lo que pudo ser conquistado escúcheme no se emocione porque aquí vamos a entrar a una cosita que está diciendo miren cuando él estuvo en la tierra él conquistó las pasiones lo deseo de fornicar de adulterar las pasiones desordenadas conquistó el lesbianismo el homosexualismo él conquistó las pasiones las pasiones desordenadas que habla Pablo las pasiones juveniles que hablaban los viejos dígame amén por hermano conquistó las pasiones y él era soltero amén conquistó el orgullo quien puede haber una cosa que no te haga a ti crecer es que eres orgulloso y a la persona orgullosa no le gusta reconocer que hace algo malo o que hay algo malo en él porque el orgullo no le permite siempre quiere manifestarse en un porte alto es orgulloso él conquistó el orgullo él conquistó la enfermedad amén así que no importa cuánto el diablo me quiera meter a mí de mi presión alta él la conquistó yo no debo vivir pensando que la presión me va a derrotar y puse esta aguilita que ría porque cuando estaba así hacia abajo me mareaba entonces ahora no me mareó amén él conquistó la enfermedad no importa qué enfermedad y si tenemos un aguijón de enfermedad es para que salga esa fe salga esa fe que está dentro y crezca porque tiene que crecer no me va a dar el hermano el hermano no tiene que estar dentro de mí tiene que desarrollarse él conquistó la enfermedad él conquistó los demonios cuánto crees de mí estaba cansado ayer en la tarde mi hermano y me fui y me recosté y de repente entre una presencia satánica como un gato me absorbe los pies así mi hermano y se me tira arriba al cuello y lo tomo mi hermano y le empiezo a apestar su cuello hasta que saltaron los dientes para afuera mi hermano y luego se empezó a hinchar y luego lo tiré y se fue como el enemigo quisiera destruirlo es un demonio el conquistó los demonios lo cree usted no le tenga miedo a los demonios él los conquistó y él dijo en mi nombre ya hay fuera demonios oye cuando es una pesadilla oiga si es tan real amén él conquistó los demonios cuando él murió él conquistó la muerte eso es que Pablo puede decir dijo en su día sabía que él iba a morir sabía que él iba a cortar la cabeza porque dijo él mi tiempo ya porque yo ya estoy para ser sacrificado me queda poco tiempo Pablo supo que iba a ser sacrificado y cuando el diablo estaba manifestando le dijo oh muerte donde es tu tejón oh sepulcro donde está tu victoria Pablo está bien parado mi hermano lo cual significa si Dios te va a llevar te va a avisar amén amén porque los hijos de Dios nos haremos avisadamente amén amén me compré una bicicleta mi esposa me dice se puede matar y verdad he dejado de andar en bicicleta mucho tiempo y mire esta mano se me agarrotó hoy día andando en bicicleta mire lo que sucede ya al tiempo que uno deja de andar en bicicleta ve usted y el diablo le empieza a hablar pero él conquistó todo amén tenemos que luchar él conquistó y conquistó todo lo que estaba contra la humanidad amén y pisó y pisó el lagar del vino del vino del vino de Dios y lo aplastó amén y conquistó la muerte el hade el sepulcro la enfermedad amén las formalidades amén y todo lo demás y lo venció todo amén amén y resucitó al tercer día amén y conquistó todas las atmósferas superiores y cortó esa niebla entre Dios y el hombre y conectó el cielo con la tierra amén 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 mi hermano Tobar mi hermano Pedro Tobar que estaba viniendo me decía hermano yo ya vendí mi casa porque me voy para el campo que en Santiago no se puede vivir yo no le dije nada pero lo que nos quedaremos aquí con medio de todo este esmog Dios lo pasará por alto amén 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 porque si Dios nos colocó aquí en Santiago Dios nos va a hacer más que vencedores amén no habrá diablo que te pueda vencer amén amén no habrá demonios que te vaya a conquistar amén porque somos hijos del rey amén no habrá atmósfera que te vaya a contaminar amén estamos creyendo que nunca conquistó los cielos conquistó la atmósfera oh dicen amén hermano y la comuna más contaminada de atmósfera es Cerro Navia sobrepasa todos los niveles y ahí estamos nosotros amén Habrá el conquistador aquí No tengan miedo No temas Ah que bueno esto mi hermano No le da alegría Amén Dios nos colocó aquí Dios nos hará vencedores Y conectó el cielo con la tierra Gloria Allí está el El poderoso conquistador Desde que el rompió el velo en dos Allí está el Tengo la llave de ambos De la muerte y del infierno Amén Colgadas a mi lado No temas Amén Yo soy el que era Y el que es Y que ha de venir Yo soy el primero y el último Soy el que vivo y estuve muerto Y vivo por los siglos de los siglos Amén Amén No sé a dónde va a estar usted Que aquí en la iglesia es calladito Amén Amén Porque allá es puro grito Y alabanza No sé cómo lo va a pasar Amén Así que Dios los ayude Amén 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 Porque allá es alabanza Gloria Aleluya Manifestaciones de distintas maneras Amén Amén Mira Mirad Es aquí el poderoso conquistador Mirad Es aquí en plena vista Allí está El poderoso conquistador Amén Desde que él rompió el velo en dos Amén Amén Cortó todo obstáculo de los seres humanos Para que pudieran ser conectados Amén Como en el huerto del Edén Amén 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 Ahora el hombre No lo iba a decir Pero lo voy a decir El hombre es omnipotente Amén Amén ¿Ustedes no creen eso? Pero sí Pero él sí lo es Amén Un hombre completamente rendido a Dios Es omnipotente Amén 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 ¿No dijo él en Marcos 11, 22? Cualquiera cosa que dijere Y no dudar en su corazón Amén Será hecho Amén Lo que dice Amén Lo que diga Amén Le será hecho Amén Amén Gracias al Padre Amén Amén ¿Lo creen de verdad? Amén Amén ¿Qué acontece Cuando dos Omnipotencias Se encuentran? Cuando Dios Y el hombre Se unen Por medio de dos Omnipotencias Algo se tiene que estremecer Amén 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 Cualquier cosa que digere Cualquier cosa que digere Con ese poder creativo Amén De la omnipotencia de Dios Amén Sabiendo que él lo ha prometido Amén Y que él lo dijo en su palabra Amén Amén Porque dos Omnipotencias Se han encontrado Amén Amén Allí está parado él Amén Oh ¿No es el maravilloso? Amén Amén Yo sé que ustedes leyeron todo este folleto La visión de pasmo Seguramente se lo olvidó ya Ah Lo van a pasar por alto Yo lo leí Lo dejé Y estaba en la edad de la odisea Y de la odisea me dijo Ándate a pasmo Amén Y por eso estoy leyéndole a pasmo Amén Amén Ahora si usted no lo leyó Cuando se lo pasé Lo dejó a escondido O lo dejó para que se llene de llena de tierra No sé por qué lo quiso poner Pero Lo leyó Amén Amén Gloria a Dios Amén Porque si me dice que lo leyó Y no lo leyó Me está mintiendo el Espíritu Santo Amén Amén Y no debemos ser sinagoga de Satanás Amén Mire usted mi hermano Vamos a estar terminando Veamos si tenemos otras cosas buenas El versículo 18 Versículo 19 Amén 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 Juan ¿Qué le sucedió cuando él vio su rostro? El resultado Él cayó a sus pies Amén Ya no podía seguir de pie Su vida humana había perdido su fuerza Amén Amén Él si sencillamente ya no podía Amén Pero allí estaba él Amén Un conquistador Amén Él ya había conquistado Amén Ahora Él da un mandamiento Y con eso vamos a terminar el capítulo Con este versículo 19 Escribe Las cosas que has visto Y las que son Y las que han de ser Después de esto Amén Ya tomamos el versículo 20 El misterio De las siete estrellas Que has visto en mi diestra Son siete candeleros de oro Amén Las siete estrellas Son los siete ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias Amén Amén Oh Es impresionante amigo Verlo A él parado allí En la suprema Amén En la supremacía De su deidad Amén Él es el juez Amén El sacerdote Amén El rey Amén El águila El cordero El león Amén El alfa y la omega Amén El padre, hijo y espíritu santo Amén El que era, que es y que ha de venir Amén Pisa Piso el lagar Del vino del furor de Dios Amén Y complaceo en todo Hasta que Dios dijo en la cruz Cuando el resucitó Él dijo Consumado es Amén Complaceo a Dios tanto Que el espíritu que lo había desamparado Rezó en la mañana de Pascua Y lo levantó Y lo resucitó Amén Para nuestra justificación Amén Por eso cuando Dios te saca De este cuerpo delito Es pecado Él te salvó Gratuitamente Amén 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 No es por mérito No es porque tú lo buscaste Dios lo buscó Amén Dios nos trajo Amén Amén Allí Juan Miró hacia arriba Y lo vio a él parado Con pies de bronce Amén 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 Ojos como llama de fuego Amén Amén Recorriendo la tierra Amén Amén Parado allí El anciano de día Y uno semejante Al hijo del hombre Que se unió con él Amén Y todo el juicio Le fue dado Parado En el juicio Del trono blanco Amén 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 Que Dios nos ayude Amén Amén Viendo estas cosas ¿Qué clase de gente Deberíamos ser amigos? Amén 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 Que Dios le bendiga Amén En mi oración Amén Amén ¿Le aman a él? Amén 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 Incrénse el rostro Mi hermano Gracias Quietamente Y suavemente Mientras vamos a cantar Quietamente He anclado mi alma En el puerto Descanso Yo no Oiré rugir Yo no oiré rugir De esas cataratas Que envían mi alma Destrucción Sino que huiré Una dulce paz En mi alma Quietamente Ahora Irreverentemente Cada uno Yo anclé Mi alma En el puerto Descanso Amén Ya no navego Más en tinieblas La tempestad Puede soplar Sobre el tormentoso Mar Pero en Jesús Seguro estoy Por siempre Jamás Yo anclé Mi alma En el puerto Descanso Ya no Vigo más En tinieblas La tempestad Puede soplar Sobre el tormentoso Mar Pero en Jesús Seguro estoy Por siempre Jamás Brille en mí Señor Permite Que los rayos De su gloria Señor Brille en mí Permite Que la luz Del faro Brille en mí O brille en mí Brille en mí Levantemos Nuestras manos Permite Que la luz Del faro Brille en mí Ser Ser como Cristo Sí Señor Ser como Cristo En esta vida Yo quiero ser En mi jornada De aquí La gloria Yo solo anhelo Ser como Él En esta vida Yo quiero ser En mi jornada De aquí La gloria Le gustaría Tener su vida Viviendo en ustedes Y reflejando Su presencia Si a ustedes Les gustaría Y todavía No lo han recibido Se podrían Se pondrían De pie Para orar Aquellos que quisieran Ser recordados Nación Dios les bendiga Amén Del pesebre De Belén Miren Permanezcan De pie Permanezcan Así Salió Un forastero Ustedes Son forasteros Para el mundo En esta vida Yo quiero ser En mi jornada De aquí La gloria Yo solo anhelo Ser como Él Ser como Cristo Ser como Cristo Ese es mi deseo En esta vida Yo quiero ser En mi jornada De aquí La gloria Yo solo anhelo Ser como Él Vamos a orar Ahora Padre celestial Hay muchos Que están de pie Que te quieren recibir Están descansando De andar a la deriva Sin saber a donde van Allá en la corriente De la vida Y saben que quizás Antes del amanecer El corazón Puede dejar de latir Entonces La gran catarata Está por delante De ellos Almas A la deriva Ellos Han sido Como ellos mismos Han sido Como el mundo Pero a ellos Pero ahora Ellos quieren ser Como tú Señor Recibelo en tu reino Ellos son tuyos Padre Porque tú conoces Sus corazones Y las intenciones Sus corazones Y así Lo has escrito Y lo has dicho Con tus propios labios El que oye Mi palabra Y crea Al que me envió Tiene vida eterna También dijiste Señor Bienaventurado El que lee Y el que escucha Las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca Ellos comprenden Ellos comprenden Que el tiempo Está cerca Ellos ya no pueden Andar a la deriva Señor Arroja la cuerda Del salvavidas De los dentro De ti Señor Que de esta noche En adelante Salgan Reflejando La luz de Jesucristo Yo los encomiendo A ti Dios Padre En el nombre De Jesucristo Que puedan humildemente Seguir Al Señor En bautismo Aquí en la iglesia Pon el Espíritu Santo En su vida Para que puedan ser Como Jesús El resto de su vida Lo pedimos En su nombre Ser como Cristo Vayan tocando Mi hermano Gracias Gracias De la gloria Y honra Y alabanza Oh Amén 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 Estamos agradecidos Estamos más que contentos El amor tan grande Tan maravilloso Que a veces Mi cuerpo Mi mente No lo puede comprender Señor Pero tu Espíritu Que está en mí Lo puede entender Aleluya Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Gracias Gracias Los hermanos Que han pasado A orar al altar Dale tu gracia Dale tu amor Padre Los hermanos Que están en sus bancos Y le han dado Sus manos a ti Padre Recibe Recibe en tu reino Padre Para que podamos Reflejar tu vida Reflejar tu luz Para que tu brilles En mi Señor Aleluya Ahora podemos entender Cuando mucha gente Se acerca a uno Y le dice Yo veo Una luz brillante En usted Y nosotros pensamos Que por algo personal Y es Dios brillando Es Dios reflejándose No es usted No es usted el que refleja Es Dios reflejándose A través de nosotros Dele gracia Dele honra Dele gloria Reflejate En cada hermano Y en cada hermana No queremos reflejar La sobra del diablo Queremos reflejar Tu palabra Queremos reflejarte A ti Señor Tú nos creaste Tú nos formaste Tú nos hiciste Señor Así que estamos Más que agradecido Más que agradecido Más que bendecido Toma el control De esta iglesia Está en tus manos Señor Agradecido Señor Aleluya ¡Gracias! 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 ¿Cal temolo mi hermano? ¿Por qué saca la nota, Lord? Mi hermano, que yo soy muy bajo. Se su reflejo haré, cerca por Cristo. 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 Se su reflejo haré. Como el cielo. Se su reflejo haré. Que tu luz brille en nosotros. Aleluya. Te damos las gracias. Permite ahora que al salir, tu seas cuidando a tus hijos, los hermanos que vienen de lejos, de Batuco, de Lampa. Que veo aquí esta tarde, Padre. Seas tú con ellos, guiándoles y ayudándoles. Seas tú fortaleciéndoles a cada uno. Señor. Y nosotros que iremos, somos más cerca. Te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. También damos gracias porque nuestro hermano Jorge Tacucho hoy día llamó y dejó saludos para esta iglesia, Padre. Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Danos las fuerzas para prepararnos cuando tenga que viajar el 23 de noviembre para estar con nuestro hermano en la selva. Permite que tu gracia me sea preparando, ayudando. Señor, botando un poco de gracia, seas tú en tus manos, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios verdadero. El Dios que todo puede hacer las cosas. Muévete tú en cada uno de nosotros. Amén. Y sabiendo y conociendo que contigo somos más que vencedores. Amén. Al salir por estas puertas, tú cuídanos, protégenos de toda potestad, de toda cosa inmunda. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermano. Amén. Amén. Vamos a ir cantando. Yo solo anhelo ser como Él. A ver si se acuerdan. Amén. 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 Moisés sirve a pedir oración por su nieta hija de su hijo Moisés ya que será operada para que Dios tome el control para que tome el control conforme a su misericordia amén yo también tengo un primo agonizando le han dado como cinco días más de vida esperamos que Dios sea con él mi hermano Señor Jesús te rogamos por mi hermana que está en la posta central tú eres el mismo Dios de ayer de hoy y por los siglos tú eres el gran Dios la esperanza tuya está en tus manos en esta misma posta Señor tenemos una prima también grave Padre con su asunto pancreático malo pero eres tú el Dios grande el Dios verdadero que tomará el control de estas vidas Padre oramos en fe creyendo en fe que para ti no hay nada imposible oramos también por esta nieta del hermano Moisés seas tú con él guiándola y ayudándola seas tú obrando en gracia y misericordia y también te ruego por mi primo que está en Rancagua Padre que ya está ya el médico ha dado días Señor solamente es tu gracia Padre que él pueda mirar tu palabra que él pueda mirar tu gracia ya que él nunca creyó tu palabra él siempre se rió de tu palabra pero en esta hora difícil que él está Padre permite que alguien o tú mismo pueda bajar a él y ayudarle a entender que sin ti nada somos Señor lo demás nuestra alma andará vagando Señor ten tu misericordia Padre te lo entregamos a ti en tus manos y ahora nosotros al retirarnos lo dejamos todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 Yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser. En mi jornada, gracias a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser como Él, igual que en Cristo yo quiero ser como Él. Por aquí, por aquí, por aquí, Aleluya y consuelo en ti. Por aquí, por aquí, Aleluya y consuelo en ti. Muy contento siempre voy, mientras perejito a ti, el consono de amor a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.